¿Cómo construir tu labur ideal en el rubro inmobiliario? Pregunto porque a veces decís que uno puede prospectar como quiera, dice Rodrigo. Esta pregunta le voy a dar primero el contexto. El contexto es que yo he dicho más de una vez que el rubro inmobiliario es tan pero tan generoso que uno puede prospectar, es decir, conseguir propietarios motivados que quieran vender su propiedad por métodos tan distintos como dueño vende, que es llamar uno por uno a los que tienen propiedades en venta de forma directa sin inmobiliaria, como también haciendo informes económicos. Uno puede ser economista, le divierte hacer informes económicos, hace informes económicos, distribuye esos informes económicos y como generan impacto esos informes, muchos propietarios vendedores los llaman a uno y uno después refiere esos negocios con gente que es más comercial que los va a ir cerrando. Esa es otra forma. Después podés hacer farming demográfico sobre un grupo de gente bien específica. Te metés, por ejemplo, en el Consejo de Económicas, en un montón de grupos de debate y de cosas, para posicionarte como el licenciado en administración que es inmobiliario y así todos esos otros licenciados en administración te refieren propiedades a vos. También se puede hacer farming geográfico una vez por mes, una vez por semana, una vez por trimestre, una vez por quincena, como cada uno quiera. Se manda una folletería agregadora de valor a cierta zona muy específica. Por ejemplo, la isla en Recoleta. Tenés un Excel específicamente con cada una de todas las propiedades que existen en esa zona, que es una zona muy delimitada, de pocas manzanas, donde podés atacar a cada uno de los potenciales clientes uno a uno con contenido de valor. Después podés ir a chamullarte a los encargados. Esa es otra forma de hacer farming de encargados. Y después podés hacer mil cosas. Por ejemplo, nosotros en The Inmobiliarios tenemos a la inmobiliaria, tenemos adherida a la inmobiliaria número uno y a la inmobiliaria número tres de TikTok en Argentina. La inmobiliaria número uno, Marcela Genta, tiene más de 170.000 seguidores en TikTok y le llegan tasaciones todos los días por TikTok. Por lo tanto, está generando negocio a través de TikTok. Pero no es para todos TikTok, porque en TikTok hay que hacerse el personaje, estar grabando videos constantemente. Todos los días graba Marcela Genta videos. Después podés posicionarte en YouTube. Este canal de Santiago Magnín en YouTube es el canal número uno en YouTube de Argentina. En cantidad de suscriptores, en cantidad de views, en cantidad de videos, en cualquier métrica. Es el canal número uno de Argentina, que era mi objetivo. 2021 y se está cumpliendo ahora en el 2022, en abril. Y va camino a ser el número uno para inmobiliarios de Latinoamérica. Dicho eso, hay infinidad de cosas que uno puede hacer para generar leads, para que eso nutra un negocio inmobiliario completo. Y como ya hemos visto más de una vez, el camino debiera ser, primero aprendés a mostrar propiedades, segundo aprendés a negociar. Cuando sabés negociar y sabés mostrar propiedades, ya sos muy útil para un corredor inmobiliario que tiene prospección propia y te pueden pasar propiedades que vos mostrás y vendés, porque negociás con las dos partes con alegría. Y después el paso siguiente es saber captar propiedades cuando te pasan el lead en frío de Menganito quiere vender acá en Puerredón y Córdoba. Vas a ver la propiedad y tenés que convencer al propietario de que te dé la propiedad a vos y no se lo dé a otro inmobiliario, que quizás es más grande que tu inmobiliario en la cual laburás, que quizás tiene una propuesta de valor que en X cosa es mejor que la tuya. Y después el paso siguiente, el cuarto paso, después de muestreo, negociación y captación, es prospección. Y acá es donde yo digo que la prospección es tan amplia que se puede hacer de cualquier forma y ahí entra lo que uno se puede dedicar a cualquier cosa. Y para responder, no me acuerdo, Rodrigo era el que, porque ya borré la pregunta que tenía pendiente, voy a compartir pantalla de un método que yo utilicé en su momento, que vos lo podés utilizar o no, es debatible si te va a servir o no a vos, pero a mí me sirvió muchísimo y lo había leído en un libro, que es hacer un semáforo de cada uno de los laburos, estudios y cosas que vos hiciste y lo empecé en la primaria, aunque parezca ridículo, en la primaria si lo ven acá, poniendo qué actividad me parecía genial, qué actividad me era indiferente y qué actividad me parecía un bodrido infumable en el colegio, en la secundaria, cuando iba a la facultad, en la facultad y en cada uno de los trabajos que fui teniendo. Y les voy a mostrar sobre la moda de anécdota, por ejemplo, en la primaria puse que me parecían genial, no sé, ciencias sociales, lengua y matemática, tecnología, actividades prácticas y ciencias elementales básicas, ese tipo de materias me resultaban indiferentes y me resultaba una paja infumable, música, educación física, actividades plásticas, o sea, mi conexión con el mundo artístico y deportivo es nefasto y en consecuencia, por ejemplo, actividades extracurriculares que hice en la primaria que me parecían recopadas, es en quinto grado, yo me acuerdo que creo que en las galerías Pacífico había un stand del grupo Clarín que se llamaba Periodista por un Día y que vos ibas y podías hacer un diario en papel vos mismo y yo, tipo, esa era mi actividad de unas vacaciones de invierno, me acuerdo que todos los días de todas las vacaciones de invierno, fui a Periodistas por un día, gracias a mi vieja que me llevaba, pero me recontra divertía. Después en sexto y séptimo grado armé un club, que esto hace poco lo conté para que mis amigos básicamente me dejen jugar con los que eran buenos jugando al fútbol, como yo era horrible jugando al fútbol, armé un club y me resultó súper divertido armar ese club. Después en sexto y en séptimo grado corría maratones, que a pesar de que odiaba el deporte, me divertían las maratones, se ve que por la magia social, no sé por qué me divertían, y crear revistita con figurita de VLS, me divertían en la primaria. Después en la secundaria, voy a ir solo a las actividades extra programáticas, no sé, hice un curso de Junior Achievement que me pareció medio falopa, que me resultó indiferente. Después me divertía armar discursos para los actos, porque los profesores, como yo siempre era medio chamullero en el discurso, que tengo esto que yo digo que me sobran las palabras, armaba discursos para los actos del colegio, eran todos bastante revolucionarios los discursos, me divertía, ganaba los concursos literarios, salía segundo, tercero, siempre los concursos literarios, me divertía, escribía para una revista que era la revista Santa Cruz, que era el colegio al cual yo iba, también me divertía, escribía unas notitas para el Buenos Aires Herald, que también me divertía, bueno, escribir y chamullar me divertía, como se ve acá, y hacer revistitas y esas cosas. Después en la facultad, dividí las materias que me gustaban, de las que me resultaban indiferentes, de las que me parecían un bodrio infumable, y ahí empiezo a sacar cada vez más conclusiones. Después mi primer laburo en la editorial que yo tenía, por ejemplo, la gestión de la editorial me divertía, redactar las notas, presentar proyectos editoriales en eventos del rubro, me divertía, diseñar el diseño en sí mismo, la revista lo hacía yo, también me divertía. No me divertía, me resultaba indiferente negociar con proveedores y generar informe de venta, investigación de mercado, bla, bla, bla. Después laburé en un estudio contable tres años, y ahí me parecían divertidas las tareas de hacer un manual de procedimientos, armar el plan de negocios y seleccionar personal o hacer búsqueda de fuentes de reclutamiento y postulantes, y básicamente la mayoría, parte de las tareas que hacía en el día a día me parecían infumables, que era conciliaciones bancarias, armar los balances, liquidar sueldo, liquidar IVA, bodrio total, me parecía infumable. Después fui a laburar a Tenaris, y de vuelta, armar desde cero un programa de mentoring, me pareció divertido, armar desde cero el revamping de la web corporativa, me pareció divertido, después dar soporte en la coordinación, hacer project manager, me parecía indiferente, y me pareció un bodrio infumable hacer control, análisis, consolidación de gastos, porque cuando vas creciendo, como que te van pasando tareas medio de budgeting, que para mí son una paja mortal, que es más o menos de contabilidad, desgracia. Después dividí en Tenaris, por ejemplo, cuando estaba en GTP, un año y medio, cuando estaba en Intranet, dos años y medio, cuando estaba en Tenaris University, un año, y fui dividiendo cada una de las cosas que hacía en cada uno de los lugares. En Tenaris University, por ejemplo, el seguimiento a proveedores, que tenía que hacer como project management, me parecía un bodrio infumable, cobros, pagos, contabilidad, o bodrio infumable, indiferente, las reuniones de seguimiento y un proyecto que habíamos hecho con tablets, y después me parecía divertido el hacer un MOOC, un Massive Online Open Course, que se parecía de vuelta, y enseñar sobre el uso de edX, que edX era la plataforma de los MOOCs, que de vuelta. Esto se parecía, como estamos empezando a ver, en temas de generación de contenidos, y por eso yo terminé deduciendo que el rubro inmobiliario me divertía porque había guita y era un negocio súper interesante, pero lo llevé a generación de contenidos, que si no fuese el rubro inmobiliario sería cualquier otra cosa. Después voy en Funnel, y después en Remax, cuando entré en Remax para aprender sobre el mercado inmobiliario, que ya era un tema de una vez, un año y medio, me divertían los pre-listings, es decir, las prestaciones con gente interesante, la planificación del negocio semana, porque una vez por semana me planificaba lo que iba a hacer, me parecía interesante, la negociación con gente interesante, y fíjense que acá la negociación con gente interesante está en genial, pero la negociación con clientes compradores y o vendedores normales me está en indiferente. Y después los pre-listings con Doña Rosa está en infumable, al igual que las guardias, que las hacía al principio, pero después las dejé de hacer, pues estar sentado ahí esperando que caiga un cliente me parecía nefasto. Después me parecía genial escribir y mandar newsletters, y después dar capacitaciones o charlas de inversión y marketing, que era lo que yo solía dar. Y después me parecía indiferente generar contenidos para redes sociales, que me parecía de bajo valor agregado en ese momento. En consecuencia, acá se ve cuando uno analiza primaria, secundaria, facultad, y cada uno de los trabajos uno por uno, podés llegar a la conclusión de qué es lo que te divierte hacer, qué es lo que haces pero no te suma ni te resta, y qué es lo que te resulta una paja mortal hacer. En consecuencia podés, gracias a la magia del mercado inmobiliario que te permite construir el negocio como se te cante, o sea, tenés que decidir cómo construir el negocio. Yo porque me divierte el marketing de contenidos, estoy haciendo un Twitch el miércoles a las 11 de la mañana en vivo, hace como 90 miércoles. Porque me divierte, porque me divierte chamullar, porque me divierte generar contenido, me divierte escribir, por eso tenemos un blog, me divierte escribir, por eso estoy escribiendo un libro y ya lo voy a sacar al mercado. Entonces estoy haciendo tareas que me divierten. Y después la gestión de la empresa no me divierte, o sea, no me divierte la gestión administrativa. Por eso esa parte entera de la operación de la empresa la delego. Y por suerte se ha logrado ir construyendo un equipo de gente súper talentosa que es mucho mejor que yo en las tareas que a mí no me gusta hacer. Entonces aún mejor. Y esto solo lo podés construir si sos el rey de la prospección en algo. Podés ser el rey de la prospección en mil millones de cosas. Una puede ser eso, tipo, te metés en los grupos porque te gusta socializar con gente face to face en la vida real. Bueno, si te gusta socializar con gente face to face en la vida real, quizás tu método de prospección ideal es esto que yo decía de sos arquitecto, te metés en el colegio de arquitectos y empiezas. Estoy viendo enfrente que en una terraza que no tiene barandas hay tres personas al lado del borde y me pone nervioso. Entonces te metés ahí, tipo, colegio de arquitectos o colegio en el consejo de económica, lo que fuese. Por suerte ya se alejaron del borde las personas. Y empezás a socializar con esos con esos pares. Pero los pares esos son pares en arquitectura, pares en licenciados en administración o licenciados en economía o lo que fuese. Y construís desde ahí. Yo siempre cuento la anécdota de un amigo que fue el primer valiente que se sumó a de inmobiliarios. Y el primer valiente que se sumó a de inmobiliarios, o sea, él era economista, es economista, es economista, pero transformado en inmobiliario. Y lo que yo le decía es, pero vos no tenés que estar haciendo dueño-vende, que es lo que estás haciendo, o tratar de captar en las muestras, o tratar de captar por farming. Me parecería que si lo que te divierte es hacer informes económicos, tendrías que hacer el mejor informe económico de real estate de toda Argentina. Y estoy seguro que lo vas a lograr, porque esa intersección de ser economista e inmobiliario ya no hay mil tipos. Como máximo son 50. Y entonces tenés que pretender ser el mejor de los 50. Agregar más valor que ninguno de esos 50. Y eso sí es posible. Hoy tuve una reunión noche y media con uno de los mejores agentes de la red inmobiliaria número uno de Argentina. Súper pujante, que probablemente vaya a poner una oficina a esa red inmobiliaria número uno de Argentina. Le va a ir súper bien cualquiera sea el camino que decida atravesar. Pero me llama la atención varias cosas del mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que probablemente se replique en otros lugares. Y es que como que cada uno está limitado a lo que ve que es exitoso en el panorama de apertura que tiene en lo que ve. Por ejemplo, cuando vos estás en una red inmobiliaria muy grande, como hay tanta gente en esa red inmobiliaria, el éxito para vos en general es el que mejor le va en esa red. Que quizás factura, no sé, 200 lucas al año y tiene un asistente, un sueldo, deja el 20% más mil dólares por mes en su oficina. Por lo tanto, de las 200, ya 40 van en el porcentaje. Otras 15 van en esos fees. Ya se fueron 55, le quedan 140. Después tiene que pagar sueldos porque un montón de cosas que él delega, las delega en empleados. Y de las 140 le quedan 110. Entonces le quedan menos de 10 lucardas por mes. Y ese quizás es tu aspiracional. Esas 200 que te parece algo aspiracional interesante. Sin embargo, quizás cuando abrís ese panorama y ves para el costado, ves que hay gente que está haciendo otras cosas, que quizás se lleva 40 lucardas al mes al bolsillo, taca taca, y encima está haciendo exclusivamente lo que le divierte. No está haciendo ninguna tarea en absoluto que no le divierta. Y esto es impresionante. A mí me vuela la cabeza. Por eso a veces me junto con un economista y le digo, che, boludo, para mí la aposta está acá. En que haga lo que a vos te divierte. Si a vos te divierte estar cuatro horas por día encerrado, leyendo cosas económicas y sacando conclusiones que nadie ha sacado, dedicate a eso. Después contratás a alguien de marketing para distribuir ese informe o a alguien de prensa para dárselo a todos los que están más o menos metidos en prensa. Salís en La Nación, en Clarín, en Ámbito, en Página 2, en todos lados con el informe, porque el informe agrega valor, por lo tanto los periodistas lo van a levantar. Bueno, ya está. Tenés un negocio ahí. Entonces creo que hay un sesgo grosso de solamente ver lo que se nos pone enfrente en los ojos y las posibilidades son mucho más grandes. Por ejemplo, hasta ahora nadie generaba negocios inmobiliarios por TikTok. Ahora que está Marcela Genta, que tímidamente estoy yo, que hay un par más ahí en el medio, yo creo que mucha gente va a empezar a meterse en TikTok para generar negocio inmobiliario por esa plataforma. Pero sin embargo, el éxito va a depender de cuánto sea tu perfil acorde a esa plataforma. No es que tipo, porque Marcela Genta tiene tasaciones todos los días, vos vas a tener tasaciones todos los días. Tienes 170.000 seguidores. No es que tipo, la construye de un día para el otro así nomás. Qué sé yo.